Chicos, me pinté una abeja en la pierna con un pedacito de panal y acá les muestro parte del proceso. Arranqué pintando parte del cuerpito amarillo, después las alas las pinté de blanco. Acá estaba dando un toque si lo estaba haciendo bien a las blancas, no sé. Después le metí un poquito de azul y me quedó medio verde agua. Después empecé a hacer con toquecitos la parte negra para que se le noten un poco más los pelitos. ¿Viste que tienen como pelitos así? Después hice sus patitas y ¡ay, la amaba, chicos! Sentía que estaba quedando súper bonita. Después empecé a darle un poquito de luz con un pincelito finito y color blanco y al panal lo empecé a pintar. No todo, solamente le di un toque de color con amarillo y naranja y lo empecé a delinear con color negro. Si se preguntan qué pinturas uso, son unas corporales especiales así tipo para pintacaritas, payasitos. Bueno, y para las alas en un principio quería hacerle el delineado con negro, pero después lo terminé haciendo con blanco y me gustó mucho el resultado. ¡Ay, chicos! Yo amé esta abeja, no me quiero bañar más. Gracias. Gracias.